Madre Mi madre no tuvo jardín, sino islas acantiladas, flotando bajo el sol en sus corales delicados. No hubo una rama limpia en su pupila, sino muchos jarrotes. ¡Qué tiempo aquel cuando corría, descalza, sobre la cal de los orfelinatos, y no sabía reír, y no podía siquiera mirar el horizonte! Ella no tuvo el aposento de marfil, ni la sala de mimbre, ni el vitral silencioso del trópico. Mi madre tuvo el canto y el pañuelo para acunar a la fe de mis entrañas, para alzar su cabeza de reina desoída, y dejarnos sus manos como piedras preciosas frente a los restos fríos del enemigo.